¡Buenos días! Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciamos este día presentes y conscientes. Hoy vamos a tomarnos un tiempo para hablar sobre la atracción y del por qué es diferente al enamoramiento. La razón por la que hay que entender cada uno de estos conceptos es porque cuando le ponemos nombre a todo eso que sentimos, podemos entender mucho mejor las sensaciones que hay en nuestro cuerpo. Los pensamientos que llegan a nuestra mente y hasta las emociones que siente nuestro corazón. Tener claridad sobre qué es lo que realmente sentimos por la persona de enfrente, nos va a permitir relacionarnos con esa persona desde un lugar mucho más auténtico y real. Una vez que sepamos si realmente queremos a esa persona, si lo que sentimos es amor o simplemente atracción, va a ser mucho más fácil tomar decisiones informadas y construir relaciones saludables. Así que empecemos por entender que tanto la atracción como el enamoramiento son resultados del afecto. Pero dependiendo de la situación tienen diferentes formas de manifestarse. La atracción es la primera emoción que surge cuando empezamos a conectar con alguien más. En cualquier relación que tengas en este momento, antes que cualquier otra cosa, hubo algo de esa persona que llamó tu atención. Tal vez fue algo de su aspecto físico, tal vez su forma de hablar o la forma que te hizo sentir en ese momento. Normalmente, para que la atracción se dé entre dos personas, tiene que haber ciertos intereses compartidos o algún elemento que ambas personas tengan en común. Pero siempre va a ser diferente por la forma en la que cada quien reacciona a los distintos estímulos. Otra cosa que varía muchísimo, es la cantidad de tiempo que se queda esa sensación de atracción. A veces puede durar un corto tiempo, o seguir creciendo y evolucionando hasta dar paso a otras emociones. Es en ese momento cuando puede surgir el enamoramiento. Y una de las formas más fáciles de describir esta segunda etapa es la fase de la luna de miel. Esa etapa en la que esa persona es el centro de todos tus pensamientos. Es cuando empiezas a buscar conectar cada vez más profundo. E incluso podemos llegar a idealizar a esa persona. Así que en realidad, la principal diferencia entre atracción y enamoramiento es el grado de profundidad que llegan a alcanzar y el número de emociones que se producen como resultado. También es muy importante tener en claro que ninguno de estos dos es sinónimo de amor. El amor es una emoción que va un paso más allá, que implica mucho más compromiso y un nivel más alto de complicidad. Cuando ya hay amor, se crea un vínculo más estable, una conexión mucho más profunda. La definición de amor es aceptar a la otra persona tal cual es sin querer cambiar absolutamente nada de ella. Es por eso que el amor implica mucho más que sentirte atraído e incluso que pensar en esa persona todo el día. Por último, es importante que recuerdes que esto que te estoy diciendo es solo una guía para que intentes identificar cómo se llama lo que estás sintiendo para que puedas crear relaciones auténticas y reales. Sin embargo, cada quien lo siente y lo vive de manera diferente. Date permiso de conocerte y de entender cómo se manifiesta el amor en ti. Y si quieres saber cómo se siente la otra persona, siempre es válido que lo preguntes. Que tengas un gran día.